Tu mañana, va y cachicha. Caramba, solamente pedirle al gobierno, al Estado, que propicie políticas públicas a favor de los discapacitados. Señores, el chantaje y la extorsión de algunos medios de comunicación es una cosa increíble. Veo el látigo que tiene el periódico Diario Libre contra el ministro Furcal. Yo fui uno de los primeros que dije aquí que había un plan el año pasado contra Furcal. Y parecería una contradicción de las cosas que pienso. Pero cuando se trata de educación, cuando se trata de motivación estudiantil, yo no veo colores, yo no veo partidos, yo lo que veo es un proceso histórico que debe iniciar. Apoyé en su momento determinado a Andrés Navarro, después apoyé a Peña, y ahora, para las cosas buenas, apoyo esta gestión. Pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados cuando yo veo un chantaje a todas luces. Hay un constante golpeo contra el proceso de educación, el proceso que lleva a cabo el ministerio, el MINER, contra todo este proceso, y yo quisiera preguntar si es que estamos en condiciones normales. Si es que estamos en condiciones normales. Si no tenemos un COVID-19 que está acabando con la población dominicana, producto de muchísimas cosas. Ustedes saben la irresponsabilidad que he dicho de la gente del gobierno en el manejo. Me refiero a salud pública. Pero yo no puedo decir que el reinicio de clases a distancia enfrenta grandes desafíos. Y que hay un desconcierto. Sí, enfrenta desafíos. Pero desafíos por parte de quién, pregunto. ¿Por parte de la autoridad solamente del MINER o por parte de toda la sociedad dominicana? Aquí hay una lucha empresarial que no me voy a meter en eso. Pero quiero alertar a la población dominicana. ¿Qué dice en el desconcierto que para Diario Libre, para Diario Libre, ¿qué dice que hay como desconcierto? La distribución de cuadernillos. La distribución de cuadernillos educativos por cada mes. Yo quisiera preguntar si esa empresa no tiene editora. Si ustedes no tienen editora, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿Quieren imprimir parte de los cuadernillos? Y por eso hoy ustedes atacan el proceso de educación. Vamos a estar claros. No confundan una cosa con la otra. Aquí la población quiere educación, claro. Y necesita educación. Necesita educación. ¿Y quién ha dicho que no? Pero aquí hay una condición real. Aquí hay un problema con las camas. Aquí hay un problema con los hospitales. Aquí hay un problema con la vacuna. Aquí hay un problema con que la gente se integre. Con que el gobierno integre a la gente. Yo no puedo mandar a un hijo mío a una escuela pública. Yo no me prestaría a mandar un hijo mío a una escuela pública para que tenga el riesgo de contagiarse. Entonces hay que darla a distancia. Hay que darla a distancia. Ahora, si ustedes quieren, si ustedes están en un problema porque de los 15 mil y pico de millones de pesos a ustedes no les tocaron y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Vamos a establecerlo claro. Porque quieren manipular a la población dominicana con todo esto. Manipular al pueblo dominicano. Bueno, nosotros somos los más preocupados porque cada dominicano reciba el pan de la enseñanza. Pero yo pregunto. El estudiante que no tengo una tablet hoy, que no tengo una computadora hoy, que es hacia donde debemos caminar, lógicamente, nunca desprendernos del libro, nunca desprendernos de la lectura comprensiva, nunca desprendernos de la poesía, de la historia, del amor, de la compasión por el prójimo. Pero eso sí aprende en la escuela. Ahora, la realidad de hoy es que el estudiante no puede ir a las escuelas por el tema que estamos pasando. Nueva York acaba de suspender todas las clases en España, en parte de Europa. Pregunten si la educación no se da a distancia. Ah, que no tenemos condiciones. Bueno, creemos las condiciones. Vamos a crear las condiciones. Y yo dije aquí, eso no es un asunto de educación, del Ministerio de Educación solamente. Ahí entra Indotel, ahí entran las EDES, ahí entra la CDE, ahí entran una serie de elementos que el Ministro de Educación, el Ministerio de Educación, para no ponerle nombre a un ministro, el Ministerio de Educación no tiene control sobre eso. Porque, ok, hay una avería en una comunidad tal y en esa comunidad hay cinco escuelas. Bueno, ahí, quien tiene que ver con eso es el personal de EDES, el personal de EDES, el personal de EDESUR. Entonces, culpar, culpar, pero para manipular a una institución, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que, y más va, un proceso que va más allá de la responsabilidad de un ministerio. Por otro lado, señores, la señora Raquel Peña dice que las iglesias se comprometieron a cumplir los protocolos de manera muy estricta. Pero, señora Raquel, las iglesias, no me cansaré de repetirlo, la iglesia católica y las iglesias evangélicas han cumplido el protocolo más estricto que el propio gobierno, señora vicepresidenta de la República. no es un rifirrafe entre la iglesia y el gobierno que yo quiero. No es un rifirrafe. Es una condición que ustedes no tienen hoy cómo mostrarle a la población dominicana que ustedes están cumpliendo con los protocolos. Las iglesias para congregar a sus feligreses se han unido a un protocolo propio de ellas. Propio de ellas, señora Raquel Peña. No es que se obligaron, no es que se comprometieron. Mentira. No, no quiera también manipular. Porque esto es de manipulación en manipulación. No quiera manipular esa información. Ustedes, ustedes tomaron, ustedes metieron la pata y la metieron también con los empresarios, con los pequeños y medianos empresarios. Vamos a hablar claro. Aquí no hay una iglesia que no cumple el protocolo. Puede estar en el barrio más pobre de República Dominicana, en el sector más pobre de República Dominicana. Y todas están cumpliendo. ¿Usted sabe por qué? Porque en cada iglesia hay una unidad de cuerpo. En cada iglesia hay una unidad de cuerpo. Y cuando un pastor, cuando un cura reúne a más de 10 personas, reúne a más de 20 personas, a 15, a 40 personas, tienen desde manitas limpias, alcohol, desinfectantes, para reunir a esa gente. Motus propio, señora vicepresidenta de la República. Las iglesias han cumplido el protocolo al pie de la letra. y han orado por este país, han orado por este gobierno y se mantienen orando por este gobierno y se mantienen orando por ustedes. No entren un rifi-rafe con las iglesias de este país y no se quieran igualar a las iglesias de este país. Ustedes no son iguales a las iglesias de este país. No es que se han comprometido. No, siempre han estado comprometidas a cumplir con el protocolo porque han perdido feligreses, han perdido hermanos en Cristo. Han perdido gente de fe, gente de batalla en la fe. Ustedes no, ustedes lo que están montando es otra cosa. Ese rifi-rafe les saldrá caro si ustedes siguen con eso. Las iglesias se han comprometido, sí, pero siempre, señores, del gobierno, las iglesias han estado comprometidas. Por eso es que yo siempre voy a apoyar los procesos educativos, vengan de donde vengan, porque a este pueblo lo que le hace falta es mucha educación, mucha comprensión de todos estos temas neurálgicos que nos afectan. Tu mañana Baica Chicha